Si te arde, cada vez se nos va No pasa nada Continuamos Qué malo Qué malo, si, si ¿Por qué te vienes mal? Papá, con el que te falas Ya, ya se fueron todos Bueno, jugamos los que están, pues Ay, papá ¿Por qué le tienes? ¿Dónde caemos? La caseta, la caseta La caseta Yo creo que no El Buffy no Espero que el Buffy no se vaya otra vez Ojalá Pero bueno, no queda ¿Ya te tiraste? Sí, ya Ah, vale ¿Cuál va? ¿Cuál va? Arriba Arriba, arriba Oh, 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 hay alguien Creo No sé si lo ves No, no lo veo, no lo veo Yo sí Yo sí Uy, otra vez sale la X Uy, caracho ¡Eh, eh! ¡Eh, te lo voy! Ya me mató Me está buscando Me está buscando Me está buscando Me está... Ah, me está robando Me está robando Me tiró, me tiró aquí, mira Mátalo, mátalo ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Petamos! ¡Petamos! ¡Pero casi esta no vamos! ¡Si! ¡Vamos otra vez! ¡Y tiene poder esa! ¡Vale! ¡Pierre! 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 ¡Quierre! ¡Esto es esto de Al ears y trabaja! ¡TOMBA! ¡Toma! ¡Toma! toma toma tomar vamos a la caseta si a morir No mueres la dicha Hay que ser más a mis pagos, me gano a ese tío, ¿eh? Me ganaste, no entendiste, robó todo Me robó todo, sí Oye, raqueta de ahí, dale, va aquí Fla 7, Jope Yo tengo ni idea Ya, por eso Chufrote es a pasar tiempo, ¿no? Sí, pero una mea monce, de largo alcance ¿Quieres una pistolita? Tengo, tengo pistolita, no quiero pistolitas ¿Y una cofeta? Toma, cofetita ¿Tienes el culo? En eso estoy ¿Eres tú? ¿Eres tú? Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah, voy afuera entonces. Ya, ¿dónde estás? ¡Ay! ¿Tú estás disparando eso? Y tiraron a una bomba que no me gustaba. Pero casi me cae. ¿Así? ¿Así? Por lo sentado. ¿Vamos a esa cosa? No, eso... ¡Aparta! Lleva el video con esta cosa. ¡Ay, no llego! ¡Ah, llegamos! Mira, mira, ponle esto, pues. Recontra Monce. Mira, mira. Pero, me voy a teletransportar, ¿eh? Mira, mira. ¿Ya ves? Es... ¡Ah! ¿Dónde estoy? Estoy arriba. ¡Ah, no! ¡Estoy arriba! Mira, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí. En esta casa. Vale. Vale. Vale, vale. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Bombitas. ¿Hay algo? ¡Eh! Listo, abierto. Abierto, abierto, tonto. Y no me voy a... Ah, pues sí. No me voy a la casualidad, por si acaso. Ah, es que es igual, ¿eh? Como ya no hay ni coche, nada. A ver, adiós cocina. ¡Ah! Casi, recibe. No, ha sido muy mal. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Hay que ir aquí. Hay que coger una ancha. Hay pajaritos, ¿eh? No, es honesto. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, nos estamos saliendo del círculo. ¡Vámonos! Es que quiero la ancha. Ya sigue. ¡Vámonos! ¡En el barrio! ¡En el barrio hay pajaritos! Verdad, verdad. ¡Ay, caracho! ¿Aquí está bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Fercando! Pero te... Vale, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Estás cercano? ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿Qué es que te eche? ¿Qué es que te eche? Te escapes cada vez que prestas. No, no. Deja normal. ¿Ya? No. 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 Vámonos que yo no tengo armas, ¿eh? No tienes escudo. No tienes escudo. Ni escudo. Ahora te despeco. Ahora te despeco. Ya están disparándose por ahí. Ya. Ya. Mira. El centro es aquí. ¿Se la dio? 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 ¿Eres tú? Sí. Deja eso. Vámonos. ¡Yo conozco! ¡Yo conozco! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ya! 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 ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¿Marcate ese centro? Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con poderes, ¿ah? Tienen poderes. ¡Sale! ¡Sale! Me denigicherung, no me denigeno. Me denig 31, 20, 30. ¡Sí! Ese tiene poderes. Paco a un Félix. ¡Que imagino! ¡Que imagino! ¡Vámonos! Mira, 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 salta, salta, salta Ven acá, ven acá Mira, mira Vámonos aquí ¿A dónde bajamos? Vale, vale, vamos a ver En el círculo ¡Ah, no, no, no! ¡Estaba disparando! ¿Dónde? Ya lo tengo, tranquilo ¡No se mueren! ¡Ahora! ¡Gracias, papi! Ayúdame Cambio de armas Cambio de armas ¿Quién se acudó? ¿Quién se acudó? Vamos a buscar a la casa Ven, ven, acá a la amarilla Sí, sí, vamos Los dos Jotitos ¿Quién es? ¿La vieja Inés? Soy ¿No sabía que le podías tocar el tibre? Sí, lo había Ah, pues aquí ya lo han desmantelado todo ¡Ah, arriba, a ver! ¡Arriba, arriba! ¿Qué es esto? ¡Eh, tu alma favorita! Ya, ya Pues la cambio por esta Igual que la cambias ¿Por la copeta? O sea, no me jamás No, no, no ¿Por cierto? ¿Por cierto? ¿Estamos en el ciclo? Ah, sí, sí, sí ¡Necesito! ¡Necesito! Esto, ¿qué se llama? Escudo Escudo Ya está, ¿vale? ¡Se va a comer! ¡Se va a comer! ¡Hasta la copa! ¡Hasta la copa! Por cierto, necesito escudito ¿Tú tienes? No, tengo, si no tú es el lado Ya Eso es verdad ¡Mira! ¡Mira! ¿Sigues? Sí, ya te veo ¿Qué pasa? Está sabiendo cómo es el que se toca Pues mira Haces así Ya, ya, ya No te pongas ahí Mira, acá hay un escudo Ven, para ti ¡Aquí, reyes! ¡Pum! ¡Viva la nueva vida! Acá hay cocha ¿Dónde? ¡Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Está disparando! ¡Vamos! ¡Váña, de atera! ¡Váña, de atera! ¡Váña ¡Váña! ¡Lulú! Lo que tenia el chaval Guayas Tío, lo que tenia no me va Esto viene de lujo Si que me viene de lujo ¡Vamos a la televisión! ¿Dónde está la televisión? ¡Arabe! ¡Ayayayayay! ¡Para... Lo siento mamita te quité tu televisión Había un coche guapo en el otro ¡Ahhh! 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 ¿Dónde estás? ¡Estaba matado de Lilo! ¡Ven! 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 ¡Vaya asustado! ¡Va! ¿Dónde estás? ¡Aquí contigo! ¡No te veo! ¡Matío! 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 ¡Vale! ¿Me ves? No. Ahora sí. ¡Eh! 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 ¡Escucho pesos! No veo nadie. ¡Esta alarma que tiene! ¡Fija bien! ¡Ya ya es! ¡Eh! ¡Escuchan gente! ¡Es que no hayan visto! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¿Vas a aparecer? ¡Ahhh! 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 ¡Aquí! 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 Dios mío ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Natalia! ¡Cuidado! Mira, ¿qué haces? ¡Dentro de la piedra! ¡Carajo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Lo ha matado! Esta arma no me gusta Lo voy a cambiar No cambiala, yo me estoy curando ¡Guau! ¡Mira el líder! ¡Mira el líder! ¡Mira! ¡Vaya de ahí! ¿Dónde? ¡No sé! ¡Ahí hay un cucar cola! ¡Dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! Aquí, detrás tuyo! ¿Mira, muy bien, Natalia? Tenemos que ir al centro ¡Vamos! Vámonos, ahora sí, vámonos. ¿Ese era esto? ¿Era playita? Sí, 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 creo que sí. ¡Ala, mira! ¿Estás fijado de la pesada contra? ¿Quedan? Vale, vale, ya estamos, ya estamos. No te preocupes, no aceleres. ¿Quedan tres personas? No, espérate. ¿Cuatro? Sí, sí, quedan tres. ¿Dónde estarán los enemigos? Ah, sí, el final es en la playa. Pues tenía razón. ¿Tú ves a ver ayer? No. Yo voy a mirar con esto, con el franco, ¿vale? ¿Tú ven ahí? Por si, todavía no hay otra menta. Pues sí, se la miró. ¿Dónde estás, Montalya? ¿Te veo? Sí, estoy aquí, mira. ¿Me ves? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que está... Es que... Es que está... Los dos... Los tres últimos de la partida. Así que... ah mira que hay balas aelcoche coche 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 PAPITO ahi estan, mira en el coche herrera ya no vieron ya 1 muerto ¡Volamos! ¡Uy, casi! ¡Volamos! 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 Buena mascarilla A ver... ¡Esta va a ir a la posibilidad! ¡Despidete, despidete! Los dos... Chau! ¡SUSCRIBETE!